de mi corazón, y en una estrella escribiría que te amo con pasión, con tintas de sangre que fluyan del corazón, de este tonto corazón, eso Me dio la sabiduría y me mostró hacia el camino, por donde todos pasamos y labramos el destino, me dio obediencia, me dio cariño, me dio la brisa, tus ramas se amaquean y se dio el paisaje, como tarde veranera, tu perfumas la llanura como flor de primavera, donde la brisa te pone que va peinando serena, pa' el meret de calabozo, de calabozo me prende tu belleza, tu lamento de tristeza.